Este lunes 5 de junio del 2023, el reconocido medio de comunicación, The Diffreed, ha sorprendido al mundo al revelar una noticia histórica y extraordinaria que confirma que funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos han recuperado naves de origen no humano. De acuerdo a la información, el exoficial de inteligencia, David Charles Grunge, ha decidido hablar públicamente sobre su participación en los programas ultra secretos del gobierno norteamericano que están directamente relacionados con la recuperación de naves de origen extraterrestre. El exoficial participó entre los años 2019 y 2022 en los niveles más altos de confidencialidad dentro del Pentágono que le daban acceso a información clasificada y la cual comprendía los programas de recuperación y análisis de los materiales y naves que están bajo custodia de militares y contratistas. La sorprendente información a la que tuvo acceso y que ha compartido David Charles Grunge confirma que el gobierno de los Estados Unidos ha recuperado fragmentos de naves de origen extraterrestre y que incluso señaló cuentan con algunas que están prácticamente intactas. En entrevista con el periodista Rose Colhart de la cadena norteamericana News Nation, el exoficial no dudó en reconocer que estos objetos provienen del espacio. Cuando dices recuperación de choque, ¿a qué te refieres? Me refiero a la recuperación de vehículos técnicos de origen no humano. Diles naves espaciales si quieres, quizás no sea la forma correcta de decirlo, pero no es broma, son vehículos de origen exótico que han aterrizado o se han estrellado. O sea, tenemos naves espaciales de otras especies. Así es, sí. ¿Cuántas? Pues bastantes. De acuerdo al exoficial, los motivos para romper el silencio es que éste comenzó a ser acosado y amenazado por parte de algunos de los funcionarios que participan en los programas de recuperación y retroingeniería, toda vez de que manera ilegal estos ocultaron al Congreso de los Estados Unidos toda esta información. En contraste, él se reunía periódicamente con los congresistas para notificarles sobre las novedades y avances en el estudio de las naves recuperadas. Un hecho que incomodó y molestó a quienes dentro del Pentágono insisten en guardar el secreto de la presencia extraterrestre en nuestro mundo. Después de ser acosado y por consejo de su abogado, fue que decidió salir a la opinión pública y hablar abiertamente de cómo el gobierno de los Estados Unidos está en posesión de naves y tecnología extraterrestre. Al mismo tiempo de que ocurre todo esto, se ha denunciado que diarios como el The New York Times y Washington Post tuvieron en sus manos esta información revelada por Ted Ifrit y que arbitrariamente decidieron bloquear su publicación, un hecho que también está generando una fuerte discusión en torno al papel de los medios de comunicación. Apenas a unas horas de publicado este revelador artículo, las reacciones no se han hecho esperar. La cadena de televisión CNN entrevistó al ex subsecretario adjunto de inteligencia de los Estados Unidos, Christopher Mellon, en donde fue cuestionado sobre la posibilidad de que realmente el gobierno de los Estados Unidos cuente con naves de origen extraterrestre. ¿Crees que existan objetos en nuestro poder, dicho a grosso modo nuestro poder, que sean de otros lugares que no sean la tierra? Lo que te diré al respecto es que creo que esa aseveración debe ser tomada en serio. Conozco bien a Eric, entiendo sus argumentos, estuve presente durante sus reportes en el Capitolio y procuró dar detalles de su información y que pudieran ser confirmados potencialmente, es un asunto que debe ser tomado en serio. Por su parte, Rose Colhart fue entrevistado por el periodista Bryce Abel, quien le solicitó hablar sobre la personalidad, así como de la credibilidad del ex oficial, David Charles Gromage. Mucha gente que ha leído el artículo que ha escrito por Leslie Kane y Ralph Blumenthal pudieron pensar, bueno, es excelente, ya no lo he impreso, pero ¿quién es esta persona? La pusiste frente a una cámara, ¿cómo la encontraste? ¿Cómo hiciste que dijera todo eso? Tengo que decirte que mi impresión de Dave Rush no se formó nomás de hablar con Dave Rush, pero Leslie y Ralph y yo hemos hecho una revisión muy metódica en sus antecedentes y evaluamos su credibilidad. Y lo más importante, que verificamos con muchas fuentes independientes quienes aseguran que él es quien dice ser. Básicamente es una de las personas que literalmente estuvo involucrado en dar a conocer el informe presidencial diario que daba el presidente de los Estados Unidos. Asimismo, el contralminante retirado de la Marina de los Estados Unidos, Tim Gallaudet, quien fue funcionario de la administración del presidente Donald Trump, en torno a esta revelación señaló lo siguiente en su cuenta de Twitter. Esta noticia de hoy marca un cambio de paradigma en nuestra comprensión del universo que hará que la revolución científica de los siglos XVI y XVII parezcan pasos de bebé, gracias a aquellos que mostraron coraje al hablar. Sin duda que las revelaciones del exoficial de inteligencia marcará un nuevo rumbo en las políticas y sentará las bases para que de una vez por todas el gobierno de los Estados Unidos reconozca que desde incidentes como el de Roswell en 1947, tiene pleno conocimiento de la presencia extraterrestre en nuestro mundo. Y no solo eso, sino que también están en posesión de materiales y las naves que tripulan los visitantes de otros mundos, un hecho que deliberadamente han ocultado a la humanidad.